hola gente que estamos arrancando jugando a grand theft auto 4 estamos en la misión final interview vamos a ver si nos la cascamos nos cascamos la misión ojo no seáis mal pensados que estabais pensando y vamos a por la misión ahora en cuanto salgo me llamarán y según me llamen voy aquí con el traje de los domingos el traje de superkiller a veces de día o de noche es de noche es de noche vamos a dar pirules hasta que me llamen con el final de interview en aquí hasta abogados vamos a pillarlo bien bien vamos a hablar entonces hay que hacerse con los archivos pero mientras voy a ir limpiando los bajos hay tiempo de sobra hostia y esto porque tintinea porque tintinea esto tío perseus porque tintinea bueno vamos aquí es de noche así que vamos a hacer pechorías propias de la nocturnidad bueno nos portamos bien plan siguiendo todos los semáforos cuidado con este joder otra vez rojo que es un peñazo no tengo tiempo para semáforos paso pepo pepo a ver hay furcias por aquí no hay has llegado a tu destino no hay rameras es de noche no hay rameras quería darle algún viaje alguna no hay esta acaba de terminar su jornada hay alguna de estas pero gordonga no sé bueno es lo que hay sube tía qué pasa no puede subir o qué sube hombre vaya mamut vaya manati hostia otro coche de la poli venga va paso de los coches de la poli ya vamos a nuestro sitio secreto de crímenes aquí no se ve nada macho el servicio básico no quiero ni verlos asqueroso es una gordonga que te pasas no mola no interesante venga ahora sal pírate termina ya asquerosa y wika no y las ullas Bueno, por arriba y por abajo. Ya le hemos hecho la fiesta. Bueno, 40 dólares. Reembolso y ganancia. Ahí dejamos el cadáver. No veo nada, tío. Es una noche oscurísima. Toma, hostia. Ya le he dado algo sin querer. Ahora vamos allá. Hostias. El tráfico que hay aquí, no me jodas. Fue. Ahora, allá, dale. Mazo de... Vaya gordongas. Bolígono industrial. No quiero gordongas. Hola. Un toque da para que sea por la mañana. Voy a tener que echarme una siesta. Vamos al refugio. Tarda demasiado esto, macho. A ver si por dormir se me va a pasar la movida. United Liberty Paper. ¿Habrá que ir hasta ahí? No sé dónde tengo que ir. No sé qué tengo que hacer. Vamos a ir al refugio para guardar. Estoy al lado. Que no se ve nada. Es una noche oscurísima, tío. Hostias, que no como. Hostia. La poli ha cogido un caco al lado de mi puerta, tío. ¿Qué tal, coño, cabrones? Opla. Ya sé qué hay que hacer. Creo que hay que ir a comprar ropa. Ahora que lo pienso, por eso tintineaba. Por eso tintineaba lo de la ropa. Ahora no tintinea. Vamos a echar un sueño, tío. A ver si así se hace de día. Final interview. La verdad es que guardar ahora no podría volver atrás. Como me haya ido de hora. O sea, como me haya dormido. Ahora veremos. Las doce de la mañana era un poco pronto, ¿eh? No sé. A ver qué hora del día es. Coño, ¿dónde? ¿Dónde tengo que ir, tío? Esto va a estar a punto, ¿eh? A ver, que me aclare. Que no me aclaro. Final interview. ¿Dónde tengo que ir, tío? A ver si miro el móvil, ¿qué ocurre? Agenda. Abogados. Solo es ocho de la mañana. Esto no es. Bueno, bueno, el móvil veo la hora, pero no sé a dónde tengo que ir, ¿eh? ¿Tendré que ir a la U? United Liberty Paper. Paper. Hostia, es que no sé dónde tengo que ir, tío. Cuidado, que como le doy un toque a la poli me persiguen. Ver hasta la U, vamos. Yo quería hacer una misión y dejarlo, que estoy en medio del trabajo, pero... Pero ya veo que esto se complica. No sé dónde tengo que ir, mancha. No me marca a ningún punto. Es raro. Joder. Mató la pastilla. Mierda. No he pasado. Además, el jodido tirar para atrás... Bueno, se puede, se puede. Hostia, macho. Qué crack. Mal que no era un coche de la poli, tío. Hostia, qué coche más andrajoso. Me encanta. Lo que pasa es que está la poli ahí detrás. No me apetece una persecución ahora. Lo que quiero es hacer una misióncita con cierta tranquilidad. Mierda, es que he visto el coche de la poli y ahí ya... Me ha acelerado y le hemos liado. Bueno, venga, va. Tira. El coche ya está lleno de bollos. Quita, hijoputa. El lugar de la entrevista. El icono en el radar. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay que ir. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Vamos a hacer la misión de la entrevista. Uf, uf, uf. Buena conducción temeraria ahí. Loca ahí, salvaje. Vámonos. Joder, se dándome las luces. Bueno, ahí ha habido un pequeño error de cálculo. Cuidado, coche de la poli. Y como me lo coma... Hostia, ese... ¿Qué está corriendo ese cabrón? ¡Uf! ¡No! Hostia, qué mal he calculado ahí, tío. Calculado un poquito mal. Quería adelantar a este por el otro lado. Hostia, este buga mola, mazo. Hostia, tío. Que por mirar un buga me mato. ¡Vale, vamos! ¡Tengo que seguir moving! Oh, me voy a toda hostia, eh. ¡Vale! ¡Vamos! 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 la alarma vaya tomato que a la lamparita no quiero llegar tarde vamos a aparcar me da igual aparco así soy el más chulo del planeta bueno vamos a ver qué nos depara esta misión porque aquí hay misiones que son fáciles o no hay manera de hacerlas ya necesitas llevar unos zapatos elegantes a la entrevista joder con lo que salen ahora voy a tener que ir a la tienda de al lado por eso me marcaba la vamos a la tienda de al lado cállaros coño tampoco hay que llorar zapatos están los putos zapatos tío qué calzado llevo se puede saber no jodas que no hay zapatos no jodas tío cinco mensajes ya se ha pasado el tiempo no jodas vale asegúrate también de llevar un arma francis dos nico llama melito al jack a una llámame joder sí pero como compro aquí unos zapatos elegantes tío la entrevista ya ya vamos a comprar traje de mil dólares sí sí el traje sí pero el calzado que tío y el calzado que tío aquí aquí joder aquí zapatos venga va venga va 200 dólares ya está tenemos el este a tomar por culo vamos a la entrevista joder para hacer una misión cita tío eso que es un garaje quiero ver a dónde lleva eso hostias uff bueno es igual vámonos no te entretengas chaval a ver entrevista al final un arma ya verás tú vídeo ve a la recepción hola hola movida no no puedo sacar el arma me imagino que no 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 Es un santo. Él aprende a los niños a nadar, ¿sabes? Él es tan cómodo y dándole. Todo lo que importa es hacer el mundo un lugar mejor. Y, chau, eres tú en problemas si te vas a ir a su camino. Siempre me siento nervioso antes de entrevistas. Él está aquí. No seas nervioso. Él no le da. Hola, Nico. ¿Qué es eso? ¿Nicolai? Estoy buscando a un hombre que puede obtener los trabajos correctos. Nicolai, me gusta tu resumé. Tú pareces ser el tipo de hombre que iría la distancia extra. Solo necesito tomar otro look. Me quedé reacquenado con tu experiencia. O no estás listo. Entonces, eres el tipo de hombre que no espera para decirte lo que hacer. Un hombre que mira el mundo, Seguro. Seguro. Un movimiento assertivo. De acuerdo. Me gusta un hombre que toma control. Claro. Baseball. El gran tipo de américa. ¿Qué? ¿Nos tenemos que... ¿Dónde están los datos para tu caso contra McCreary? ¡Dios! Están en mi mesa. Nunca me haces a ningún lado. No estaría aquí si nunca me haces a ningún lado. No. El edificio va a ser jodido. Vale, y ahora... No sé hacia dónde tengo que ir, macho. Voy a ir hacia donde hay lo de la gente. A ver. Hostia, por aquí no. No sé por dónde salí. Hostias. Más vale para que utilice la... Mierda. Ahora no sé dónde está la... La salud, aquí. A ver cómo salgo de aquí, ahora. Voy con la ametralladora que será más eficaz. Imagino que tengo que ir por aquí, ¿no? Vamos hacia abajo. Esto va a ser muy jodido salir de aquí, ¿eh? Ya me lo veo venir. ¡Hostias! Tampoco hay que acelerarse. Ah, mira. Ahí salió a la calle. Bueno, venga, vámonos. Hostias. Perde tu nivel de búsqueda. Sí, pero a ver cómo. Porque no hay coches. ¿Por qué no hay coches por aquí, tío? No me jodas. ¿En serio, tío? Vaya, hostia, me he pegado. No hay coches, tío. O sea, por lo que veo, no hay coches por ningún lado, tío. Hostia, no me atropelles encima, hijoputa. A ver, esto es lo que hay. ¡Vaya! Un taxi, no creo yo que no sea lo mejor del mundo para huir un taxi. La verdad. Menos si me hostio de esta manera. A ver, vamos por ahí. Joder, el taxi, mancha. Vamos a recto, vamos recto, hostias. ¡Oh, Dios! Quita, quita al medio. Madre mía, qué locura. Vale, creo que por aquí me puedo escapar. De hecho, yo le doy los archivos a Francis. Vale, perfecto. Ya está hecho, tío. Lo he conseguido huyendo en un miserable taxi. Pues ha molado la experiencia, tío. A ver. A ver. Bueno, a ver, debo llevar 20 minutillos jugando. Aquí ya estamos. Me cago en tu madre. Me da un coche, además, de la policía. No tengo el coche hecho papilla, ¿eh? Venga, va, tío. Se arrancáis. Joder, el semáforo en rojo, pero bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos de locomoción! ¡Vamos! 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 Aquí paramos Joder, venga, vámonos, tío, es un peñazo aquí a esperar Se está haciendo de noche ya, ¿no? It's amazing Venga, por aquí Que haya recorridos que hay que hacer aquí, chaval El taxi lleno de... hostia que se me ha ido la cabeza Vámonos Por cierto, hostias Voy a curar la salud Venga, la salud por si acaso he movido aquí Y ahora vamos... A ver, final interview Here are the files Great, peace at last I feel cleansed You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him He's done Oh, music to my ears Oh, weight has been lifted Here's your payment Vale, ya hemos terminado esta misión Perfecto Ahora cogemos un coche Voy a llevar un coche de la poli, tío Como mola, tío A ver... ¿Dónde estoy? Ajá FM Hostia, si meto el coche de la poli En un... En uno de estos bichos Me cambia de color Lo voy a probar, tío Sería la hostia Me iba a quedar loco Si eso fuera así, eh Me lo pone amarillo el coche de la poli ¿Te imaginas? Ahí va A ver A ver qué ocurre, tío No van a retocar eso Bueno, pues vámonos a casa Ahora toca un largo recorrido hacia casita Y cerramos video Y gameplay Vaya, vaya Dios Que quiero que me llegue el coche íntegro Ella lleva dos hostias, ¿no? No me llega el coche íntegro Con la lluvia conduce todo el mundo peor Mira, voy a poner la alarma Así iremos Joder Hostia, contra el coche de la poli No hay problema Un poco para justificar que me salte todos los semáforos Es que se apartan y todo, tío Se apartan ¿Qué haces, maricón? Mierda, mierda Es por aquí Joder, hay demasiado tráfico, tío No me jodas A ver si quepo por ahí He avanzado un poco Coño, ¿qué hace un coche? He parado ¡Avanza, coño! ¡Avanza! Maricas Coño, hace ese coche en todo el puto medio Hostia, mierda ¿Hacia dónde he ido, tío? No era por ahí No fastidies Claro, tengo que ir en el otro sentido Bueno, me vale este Para llegar a casa Que es lo que quiero Me vale este camino Me ha girado por aquí Bueno, ya ha llegado Así que Ahí está Casita A ver si para la siguiente Tengo el coche de la poli Muy bien Entonces ahí me dejo el coche aparcado De la poli, tío Qué mola, mazo Y ahora vamos a guardar Guardar Y aquí termina el gameplay, chavalas No muy largo No hay tiempo para más Tengo que hacer ahora Mil millones de cosas Y quinientas Y gallo Misión final interview Bueno, gente Pues nos vemos Nos vemos en la siguiente Que será Vete tú a saber Cuando Écula Venga, vámonos Gente Like, comentario Suscripción Nos vemos en la brevedad Más breve Adiós Bye Bye